¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En tres minutos te voy a dar cuál es el papel de recursos humanos en la implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional. A ver, vámonos por partes. Si leemos un poquito la slide que tenemos aquí, la diapositiva, nos va a decir algunas cosas que son clave. Lo primero es, necesitamos tener un sustento filosófico. Esto lo vemos en la universidad, seguramente si eres de RH lo viste como parte de la carrera, pero en muchas ocasiones no lo tomamos en cuenta. Pues te voy a dar la importancia. Primero, ¿qué es el sustento filosófico? Estoy hablando de la misión, misión, valores, las políticas. ¿Por qué es importante? Mira, te lo voy a decir así. Imagínate que yo voy a invitar a alguien que no conozco a mi casa. Yo no sé si a esta persona le gusta maltratar las cosas, se pone agresivo o agresiva, si es grosero o grosera, si llega tarde, si le gusta extraer cosas. Entonces, es exactamente lo mismo que estás haciendo en tu centro laboral. Estás metiendo a alguien a tu casa que no sabes cuáles son sus mañas. ¿Tú cuáles son los valores que has determinado? ¿Cuáles son los que tú has marcado para la institución? Misión, visión, valores, principios, todos estos tienen que embonar con los de la persona que vas a contratar. Eso es importantísimo. Después no te quejes cuando no se quiere poner equipo de protección personal o no te quejes cuando no hace caso o cuando se pone el rinco. Tú no lo checaste, no hiciste pruebas de personalidad que te dijeran hacia dónde va o hacia dónde no va. Esto es bien importante. Y después nos dice el perfil de puesto. Todo el perfil de puesto perfectamente establecido. Muy importante, una matriz de conocimientos y matriz de habilidades. ¿Cuáles son los KPIs dentro del perfil de puesto? ¿Qué es el KPI? El KPI Performance Indicator. Quiere decir, ¿qué es lo que le vas a evaluar tanto en su proceso productivo como en seguridad? Si embona la parte de seguridad, métele, por favor. ¿Qué es lo que le vas a evaluar mensualmente, trimestralmente, semestralmente en cuanto a seguridad? Y después de ahí, un árbol de decisiones y sanciones. Esto es bien importante. Te explico. Yo recibo a una persona que acaba de cometer alguna falta, lo que sea. Ahora, dependiendo de mi estado de ánimo, de este momento va a ser mi toma de decisiones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo actúe antes o después de comer, o si estoy bien con mi pareja o no, o con mis hijos, o con mis problemas. Siempre influye en mi toma de decisiones el aspecto emocional. Por eso es importante que lo tengas claro. Un árbol de decisiones con sanciones bien claras, que esto lo debe de conocer en el curso de inducción. Ok, ahora sí. Todo esto lo vamos a ver en el curso de Neuroseguridad y Sistemas de Gestión de Salud en el Trabajo. Iniciamos el día 5 de agosto y vamos a dar entre el día 30 de julio y el, perdón, el 5 de septiembre iniciamos. Y entre el 30 de julio y el 5 de agosto vamos a estar otorgando el 50% de descuento en el costo del curso. Entonces, si te interesa, es bien sencillo. Lo único que tienes que hacer es darle clic a la liga que vas a tener en descripción y también te vamos a otorgar desde ahorita un e-book donde viene toda la información del curso. Pero no la información de promoción, sino la información de la cual vamos a hablar en el curso. Ya te lo estamos otorgando gratuito desde este momento. Muchísimas gracias, tu servidor Alejandro Cervantes. Y bueno, pues ya sabes, hay que ponernos las pilas en recursos humanos para que los sistemas de seguridad y salud ocupacional estén al puritito tiro. Bye, bye.